Empezamos un poco a charlar lo que tiene que ver con las paritarias del año 2018. La idea es que el primer aumento sea ya desde el mes vigente, es decir, desde el mes de marzo. Y fijamos algunas posiciones comunes, por ejemplo, la modalidad. Allí la idea sería, como te decía recién, que sea desdoblado el aumento, que el primero sea a partir del mes de marzo, que los trabajadores lo cobran en abril, el segundo en el mes de septiembre, que los trabajadores lo cobran en el mes de octubre, y eventualmente dejar la posibilidad de la cláusula gatillo para después analizar cuál es la suerte del índice inflacionario del año. ¿Tiene un retroactivo de enero y una escala vencida? Sí, sí, se tiraron algunos porcentajes, pero son muy... son eventuales, han obedecido una idea que traían las partes previas, por lo tanto me parece que no meritan análisis. ¿Cuánto pide el gremio? El gremio pide un poquito por encima del 20%, evidentemente nosotros ese porcentaje nos parece desmedido, por lo menos ahora, por eso la contemplación que decía recién de una cláusula gatillo... ¿El 20 más gatillo que pide Carranza? La idea es la cláusula gatillo que nos permita hacer un balance al final del año para que cumplir con lo que hemos hecho los tres años que nos tocó hacer paritarias, que este es el tercer año, a pesar de que el primero fue un semestre, de que el trabajador no pierda su poder adquisitivo. ¿Es el 20 más gatillo lo que en principio pretende Carranza? Sería ese, el número evidentemente no es lo que el municipio puede hacer ahora, nosotros estamos analizando bien fríamente los números, la próxima reunión será el próximo martes que ya ahí esperamos tener el avance definitivo. ¿La iglesia del municipio por dónde rompe? Bueno, por debajo de eso, nosotros estamos tomando en consideración, por ejemplo, la paritaria de la provincia y estamos, incluso hoy hablamos de un poquito por debajo de esos márgenes, pero insisto, nosotros entendemos que esto no es en desmedro de los trabajadores, sino por el contrario, vamos a tener la consideración de que al final del año, allí por octubre y noviembre, podamos analizar cuál es el remanente del índice inflacionario con información más fidedigna y veraz, y allí contemplarlo para que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo. ¿Un 15% sería lo de la provincia? Es lo que hizo la provincia, nosotros estamos dentro de esos márgenes, puede ser un poco menos. ¿El margen del CEP sería? ¿Cómo? ¿Como parámetro lo del CEP? Sí, estamos tomando los parámetros, no quiere decir que sea ese el índice, insisto, estamos dialogando, estamos analizando, estamos haciendo nosotros nuestros números para ver qué podemos, pero el compromiso está que nosotros a final de año revisemos para que podamos contemplar si el índice inflacionario lo fue superior, con la cláusula gatillo recuperar esos puntos. ¿La discusión es cuánto se aporta en el primer tramo, sobre todo, de ese monto total que se pagarían dos veces? Hoy no ha habido discusión, me parece que estamos más o menos, la idea sería que sean un porcentaje parecido en los dos tramos y la cláusula gatillo. ¿Lo definen el día martes en la próxima reunión? Tengo la profunda convicción de que sí, esperemos que así sea, pero digo, tampoco tenemos tanto tiempo si consideramos que nosotros planteamos, el municipio planteó que la primera parte sea en el actual mes de marzo. ¿Hay acuerdos sobre la modalidad, digo, pago de poblado y cláusula gatillo? Sí, hay acuerdos sobre la modalidad, me parece que hemos tenido una reunión muy satisfactoria en ese sentido, así que ahora solo queda despuntar el lápiz para ver cuánto es el porcentaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!